Y en otros casos, los más graves, fuimos encontrando ya cierto antecedente, en el caso de las pesqueras sobre todo, en que los parlamentarios eran pauteados, se les entregaban incluso minutas, para que estas fueran en definitiva incorporadas a lo que posteriormente fueron leyes. Ocurrió lo mismo en el caso del Royalty Minero, digamos, en el caso había en correo de comunicaciones también con Longueira, que también se incluían minutas que al final eran incluidas en las discusiones parlamentarias y luego eran transformadas en leyes. Con consecuencia, claro, era bastante asombroso, pero para nosotros estábamos ahí en una vorágine bien interesante. El Fiscal Nacional siempre nos dio las espaldas necesarias para avanzar, avanzar, avanzar. Y nosotros estábamos avanzando porque fue... Mire, fíjate, esa es la gracia cuando un Fiscal Nacional toma una investigación. Cuando un Fiscal Nacional toma una investigación por la investidura de los investigados, los imputados, ese Fiscal Nacional es la única investigación que tiene. Y eso te permite darle urgencia. Si no es que el Fiscal Nacional sea un superinvestigador, sino que él podrá elegir en su momento un buen equipo y como es la única investigación que tiene, le da una urgencia que es la debida cada vez que se investiga al poder. Es bien interesante lo que tú dices, Emiliano, porque esas dos leyes, la de Loyalty Minero y la de la Ley de Pesca, ¿no es cierto?, tiene el elemento el lobby, ¿no? Fuerte lobby, presiones, aquí ya se hablaba después de dinero, pero también una fuerte conversación porque eran las leyes que venían, digamos. Claro. Y sobre todo en Chile. Si Chile es un país minero y pesquero. O sea, ¿de qué estamos hablando? Mi forestal. Bueno, yo soy fiscal especializado en medio ambiente, el daño que el monocultivo hace al país es tremendo, pero ese es otro tema. Pero ahí tú tienes, ¿qué tipo de poder ese era el que influía en la redacción de las leyes? Pesquero, minero y forestal. O sea, el extractivismo puro y duro. O sea, sacar de aquí los recursos naturales sin mirar siquiera el medio ambiente. Es que siempre me voy a hacer temas, me encanta. Pero ahí está, los principales poderes económicos influían en las decisiones políticas del Parlamento. Oye, ¿y cómo se hacía para poder conseguir pruebas y todo? Era muy complejo, ¿no? A ver, la relación con los jueces de garantía era bastante... Por ejemplo, cuentas corrientes. Claro, es que sí. ¿Era difícil abrir o no? ¿O era fácil? No, en general nuestra relación con los jueces de garantía fue buena. Ellos accedían a nuestras solicitudes. Los fiscales no podemos por nosotros mismos pedir alzamiento secreto, o sea, decretar un alzamiento secreto bancario. Pero sí se lo pedíamos a los tribunales y en general accedían. Y ahí nosotros íbamos en incautación de correo electrónico. Luego, con el tiempo, si te fijas, mira, hay una actitud de la empresa a colaborar, por así decirlo, y a entregar todos los antecedentes. Los correos electrónicos y otras cosas, porque en aquella época se estaba fraguando lo que fue la verdadera impunidad. Esto es, todas las empresas fueron a denunciarse ante el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio de Impuestos Internos renunció a ejercer la acción penal y se quedó solamente con la administrativa, lo que nos hizo, lo que nos imposibilitó de poder investigar adecuadamente que con todo el resto de financiamiento que hay, todavía siguen saliendo, el caso, bueno, el caso de CISCHELE 1, que salió hasta hace poco. O sea, ustedes pudieron ponerle ojo en algunos, pero hay... Nosotros pusimos, a ver, dada la urgencia, alcanzamos a investigar bastante, creo yo, por el poco tiempo que el Fiscal Nacional tuvo la investigación a formalizar a hartas personas, pero ahí, cuando ya no se nos pudo parar jurídicamente, recuerda que había está el tema de, se recurrió por los imputados al Tribunal Constitucional para suspender las investigaciones, que estas no avanzaran, les fue mal, nosotros seguíamos avanzando, y luego ya empezaron a recurrir a vías más de hechos, por así decirlo, que es por el que el Servicio de Impuestos Internos nos empezó a limitar. Nos empezó a limitar primero en cuanto a los hechos de investigar. Se nos pretendía pautear, usted investigue el mes de febrero del año 2010, estoy inventando las fechas, pero investigue solo eso, y investigue dentro de eso a ciertas personas. Eso ya era, derechamente o francamente, ilegal. Un tema administrativo no puede limitar a la Fiscalía. Luego de eso, cuando ya ganamos esa pelea, esto es que no nos podía limitar periodos, ni personas, derechamente nunca más se presentaron querellas. Y el delito tributario es un delito que requiere la querella del Servicio de Impuestos Internos para que nosotros avancemos. ¿Cómo es la mecánica ahí? Uno como fiscal encuentra antecedentes de delitos tributarios y se lo entrega en bandeja al Servicio de Impuestos Internos. Mire, señor, aquí hay antecedentes de delitos tributarios. De este delito tributario, que es lo que hicimos varias veces. Y luego ellos se querellan. Si no, yo no puedo avanzar. Entonces ya cuando se encontró la forma de tener estas investigaciones, se hizo y no se pudo investigar más. ¿Por qué se llama Ley Longueira? Porque él en aquella época tenía el cargo... ¿Ministro de Economía? Ministro de Economía. Ministro de Economía. Ministro de Economía en ese... Que tenía su cargo la subsecretaría de Pesca. Exactamente. Exactamente. Entonces, de ahí el nombre, digamos, por la influencia que habría tenido en la redacción de esta. Pero en esta también, eso era lo otro, que uno también era bien entretenido investigar las actuaciones de los parlamentarios y sus opiniones en sala. ¿Y quiénes ingresaban a la sala? El caso más evidente fue el del senador Orpi y Martizazzi, digamos, que llegaban con la pauta lista, verdaderamente, en minutos, que repetían. Y esto, bueno, esto fue objeto ya de una condena, de una condena que nos permite... Claro, porque algunos parlamentarios llegaron a la osadía. Yo lo recuerdo, que esto me llamó mucha atención, como no estaba la ley del lobby ni nada, e inscribían como asesores a los de las empresas. Así es. Así es. Así es. Y yo creo que, mira, hacia el final, ¿qué es lo que pasa? O sea, entraban los interesados, los incumbentes de las empresas, a la sala de las comisiones porque, como los anotaban como asesores, podían tener derecho a estar. Es una locura. Es una locura. Y fíjate que esa locura... A ver, los fenómenos de corrupción son extremadamente virales. O sea, empiezan a contagiar. ¿Por qué? Porque dicen, si éste lo hace... También lo hago yo. O sea, al final tú, en conversaciones o lo que se escucha, incluso muchos políticos lo dijeron en su momento, yo lo hacía con boletas falsas porque todos lo hacían. Lleva un fenómeno de corrupción. Así se comienza a ampliar. Por eso es tan peligrosa. Entonces, cuando los fenómenos de la corrupción se cometen a través de delitos que no pueden ser perseguidos, sino instancia de un funcionario que es de la exclusiva confianza del gobierno de turno, se deforma un cóctel realmente peligroso. Bueno, la verdad es que si uno se remonta a la época, en muchos casos, el tema de la minería también. Sí. Porque las grandes empresas que daban plata, bueno, una de ellas era Zokimich, ¿no? Claro. Sí, no. Y si uno va, incluso más atrás, obvio que recuerdas Publicampo. Si fue lo mismo. Fue lo mismo y en aquella época incluso aparecían como salvadores aquellos que llegaron al gran acuerdo de salvar la democracia casi, cuando se cometían los mismos delitos. Cuéntanos un poco a Publicampo que la gente... Publicampo, fundamentalmente, era exactamente lo mismo. Era el financiamiento de la política a través de la emisión de boletas falsas. Si eso es, por servicios no prestados. Y así, a ver, ¿cómo fue evolucionando esto? Porque uno igual ha leído un poco de historia, digamos. Comienza a evolucionar desde el hombre maletín. De la plata del efectivo, digamos. Se la pongo al candidato al cual financio y luego de eso, obviamente, se cobran los favores a la idea de rebajar impuestos. O sea, ya no solo la empresa, algunas empresas, no todas, no es demonizar la actividad económica esto, pero algunas empresas no solo se contentan con tener como ganancia el favor que le debe el político, sino que además ese gasto se rebaja del impuesto y paga menos impuestos porque se imputa gastos de la empresa. En consecuencia, ya ahí ganan dos veces. Y en aquella época, claro, precisamente fue Longueira uno de los artífices de ese acuerdo fundamental que permitió salvar la democracia. El caso publicam, digamos, que se tradujo en lo mismo. El Servicio de Impuestos Internos declinó su actividad fiscalizadora a fin de sancionar solamente a los boleteros. Oye, y ahí pasa lo del royalty minero también, ¿no? Un poco, o sea, después de, con la pesca también, en esa época estaba el tema del royalty minero, que también el caso de la Ferro lo sacó a colación porque hemos conocido ahora dos sendos reportajes que tienen que ver con las empresas de Sebastián Piñera, su familia y la familia Adelano. Sí. O los negocios de Adelano, estas dos empresas, uno y dos, ¿no es cierto? Una en Dominga y una en Imán. ¿Era muy difícil investigar ahí? A ver, nosotros en aquella época no tuvimos esos antecedentes para poder investigar, pero ahí, haciendo un símil, no hay persona, desde el punto de vista normativo, no hay persona más importante en Chile que el presidente en un sistema presidencial. Eso es evidente. Creo que, humildemente, digamos, se podría, esta investigación debió haberla tomado el fiscal nacional para tener un equipo especial y tener solamente esa investigación. Porque ahí, nuevamente, se da, hay una sospecha, hay un riesgo que no le hace bien al país. Por eso es la urgencia. No es porque el presidente sea privilegiado y tenga que tener investigaciones más rápidas, sino que por las consecuencias que puede producir en el país, es necesaria investigaciones que sean más urgentes. Y en este caso, nuevamente, se produce un cóctel bastante peligroso, que es la minería, que en el caso de la minería es una actividad que, por sí misma, afecta al medio ambiente. Eso no es ni bueno ni malo. Pero afecta al medio ambiente de una manera importante mientras más grande sea el proyecto. Y ahí viene la siguiente pregunta. El sistema de evaluación ambiental en Chile está construido sobre la base de que todo el sistema de aprobación ambiental está radicado en organismos 100% políticos y de exclusiva confianza del gobierno de turno, de exclusiva confianza del presidente. Las comisiones de evaluación ambiental regionales están compuestas por los Ceremi y por el delegado presidencial, ni siquiera el gobernador, por el delegado presidencial, y las reclamaciones se hacen ante un comité de ministros, que son también de exclusiva confianza. En consecuencia, es un cóctel bastante peligroso eso también. O sea, todo proyecto minero está supeditado al poder político. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!